Que habéis estado al filo, esperando nuestra vuelta tanto Que fuimos casi a dar el paso, sin hacer ni caso a ese gran miedo De volver a la aventura, como cura de su susto en el momento Si te, si te, si te sirve de algo Se arregló todo, aunque se hiciera largo Sentimos tu cariño a nuestro lado Como si el tiempo no hubiera pasado De donde, de donde, de donde te has llegado De donde te estaba siempre a mi lado Vuelve Super Submarina, pero no de la forma que esperábamos La banda de Baeza publicó hace poco un story después de mucho tiempo En el que decían que tenían algo que contarnos Y es que no se sabe demasiado de ellos Ni siquiera han querido hablar del accidente durante todos estos años Y ahora han decidido que era el momento en el que se sienten preparados Así que lo que han anunciado es un libro titulado Algo que sirva como luz Escrito por Fernando Navarro Y que recoge sus emociones y experiencias Después de todo este tiempo en silencio Y tras el trágico accidente que tuvo lugar Aquel 14 de agosto de 2016 El monte, el monte, el monte, el monte que has llegado El monte que estaba siempre a mi lado Are you ready for it?